El artesano chignahuapense Saúl Herrera en entrevista nos comparte un poco de cómo inició globeando esferas tradicionales y el día de hoy realiza más de 50 figuras distintas. Yo lo que realizo es el área de globeo, yo hago alrededor de 52 figuras, llevo 16 años trabajando en esto. Yo empecé haciendo lo más básico que es haciendo una boda, como esta, y de ahí ya estoy realizando otras figuras, dependiendo de la experiencia que yo tenía pasando los años. Bueno, esta es una bonita profesión de hace mucho tiempo, y bueno, gracias a Dios me tocó a mí ejercerlo y de mirar a estas figuras. Yo a la gente los invito a que vengan aquí al centro artesanal a ver cómo se hace el trabajo del globeo y lo igual decoración, y bueno, todo el proceso, todo el proceso es muy bonito. Yo aprendí hace 17 años en una fábrica pequeña, y desde ahí me gustó mucho lo que es el trabajo del globeo, y de ahí empecé a desarrollar las demás figuras. El vidrio se funde a 350 grados para que pueda realizar las figuras. Bueno, trata de un motor que lanza aire y el gas que es LP, entonces, junto con los dos, es como nosotros vamos trabajando. Si es un poco cansado, trabajamos casi lo que es todo el año, lo único que paramos es un solo mes, y de ahí todo el año nosotros estamos trabajando. Pero si es un poco cansado, está todo el día sentado con la lumbre, lo que nosotros hacemos a veces es poner una toma de aire, para que nos llegue un poquito el aire. En tiempos de calor sí nos afecta un poquito, pero igual tratamos de beber mucha agua, alrededor de tres litros de agua, para que nosotros el calor no nos sofoque. Entonces, lo que hacemos es beber mucha agua y ponernos unos guantes para que la mano no se nos vaya a quemar. Nos vaya a quemar por lo mismo del calor. Sí, las precauciones que debemos de tomar es ponernos unos gobles, los guantes y las tomas de aire que nosotros lo agarramos del mismo aire que va dentro del motor. En tanto, la figura, el paso es cuando lo empezamos a calentar, empieza el vidrio a doblegar un poquito. Ya cuando el vidrio se empieza a doblegar un poquito, nosotros ya formamos lo que vayamos a hacer, ya sea un búho, un tronco, un yoyo, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es, cuando se está doblegando el vidrio, es bien toplarle y jalarles, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Bueno, a todos los turistas que nos vengan a visitar, nuestro trabajo es muy bonito y cansado y más que nada, invitarlos a que vengan ustedes a ver por ustedes mismos el trabajo que realizamos, para que vean el esfuerzo que hacemos, porque hay ocasiones que se les hace un poquito más cara la esfera, pero no es caro, o sea, yo pienso que es lo justo por el trabajo que se lleva. Entonces, por eso les invito a los turistas, que vengan a los centros artesanales, para que vean el proceso de trabajo. No todos podemos hacer el mismo trabajo, algunos pueden hacer cosas o menos cosas, algunos más, pero al fin de cuentas, es artesanal y todos ponemos nuestro granito de arena y nuestro esfuerzo. Estamos aquí en el Centro Artesanal, en la Casa Esmeralda, los invito a toda la gente que nos venga a visitar, para que venga a ver la esfera y las demás artesanías, que son muy, muy padres.